Mi huerva es como un barquito Mi huerva es como un barquito Que navega entre las olas Que navega entre las olas Y sus pueblos tan bonitos Que parecen caracolas Y sus pueblos tan bonitos Que parecen caracolas Que viva Huerba señores Con sus fandangos valientes Viva el monte y el rocío No sé lo que tiene Huerba Que a mí me quita el sentido Esos vinos del condado Que me quitan todas las penas Que me quitan todas las penas Esos vinos del condado Que me quitan todas las penas Esos vinos del condado Que me quitan todas las penas Que me quitan todas las penas Se me aclara la garganta Cuando voy por las arenas Se me aclara la garganta Cuando voy por las arenas Que viva Huerba señores Que viva Huerba señores Con sus fandangos valientes Viva el monte y el rocío No sé lo que tiene Huerba Que a mí me quita el sentido Que me quitan todas las penas 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 Que bonitas las penas Que bonitas las marimas Con esos patos reales Que bonitas las marimas Con esos patos reales Con esos patos reales Y los potrillos corriendo Que van detrás de su madre Y los potrillos corriendo Que van detrás de su madre Que viva Huerba señores Con sus fandangos valientes Viva el monte y el rocío No sé lo que tiene Huerba Que a mí me quita el sentido